¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ponerlo de trabajo. 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 Solo espero que me digas que soy para no vivir desesperado. Y solo espero que me digas que soy para no vivir desesperado. Y solo espero que me digas que soy para no vivir desesperado. Y solo espero que me digas que soy para no vivir desesperado. Y solo espero que me digas que soy para no vivir desesperado. Y solo espero que me digas que soy para no vivir desesperado. Y solo espero que me digas que soy para no vivir desesperado. Y solo espero que me digas que soy para no vivir desesperado. Y solo espero que me digas que soy para no vivir desesperado. Y solo espero que me digas que soy para no vivir desesperado. Y solo espero que me digas que soy para no vivir desesperado. Y solo espero que me digas que soy para no vivir desesperado. Y solo espero que me digas que soy para no vivir desesperado. Y solo espero que me digas que soy para no vivir desesperado. Y solo espero que me digas que soy para no vivir desesperado. Y en qué momento me diste feliz. La dulce hora que pasé a tu lado. Y en qué momento me diste feliz. La dulce hora que pasé a tu lado. Yolanda. Sabes que te quiero, Yolanda. Y por ti me muero, Yolanda. Sabes que te quiero, Yolanda. Y solo espero que me digas que soy para no vivir desesperado. Y solo espero que me digas que soy para no vivir desesperado. Gracias, claro que sí.